¡Por fin una película sobre mí! La historia del mejor aliado de Batman ¡Ese soy yo! ¡Sin dudas! Y el mejor amigo de toda su vida ¡Por fin! Alfred, la película Es hora de limpiar la ciudad Parece bastante buena Yo la vería Hacen películas de todos los superhéroes ¿Hicieron alguna sobre ti? Hicieron Linterna Verde Pero, pero mejor ni hablar Es hora de que hagan una sobre mí Lo siento, pero solo hago películas sobre superhéroes de verdad ¿Por qué no nos toman en serio? Titanes, ustedes nunca hacen nada heroico ¿Y cuando hallamos ese restaurante genial? ¡Con esa comida! Eso ni siquiera fue un delito No hicieron nada ¡Hicimos espacio para el postre! Solo con una película me verán como un héroe Y el archienemigo ¡Alto ahí! ¿Deadpool? ¿Deadpool? ¿Qué? ¿Por qué siempre me confunden con él? Creía que Deadpool era bueno Por cierto, él debería decir que no es yo Porque aparecí antes que él No, me parece que eres Deadpool ¡Yo soy Slade! Si fuera nuestro archienemigo Verían que merecemos una película No me interesa pelear contra unos patiños Y un tipo mitad robot ¡Ah, rayos! ¡No dejaré que vuelvas a pilotar mi cuerpo! ¡Controlaré el mundo entero! ¡Destruyanlos! ¿How big is your army? A hundred thousand ¡Alto! ¡Porque el poderoso atre... ¡Ajá! 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 Con la competencia de baile ¡Me fastidiarán con sus Waffles!